... Sonia, un saludo para los amigos de Frecuencia 7, José. Bueno, primero entregar un saludo a todos quienes siguen este programa, especialmente a los profesores, a los jóvenes, a los estudiantes de pedagogía, ¿ya? Y decirles que estamos a disposición, ¿ya? Acá en el colegio y también en este programa para acogerlos en sus inquietudes. Si bien yo soy una profesora jubilada, para mí ha sido muy importante ocupar este espacio aquí en el Colegio de Profesores, ya que hay mucha problemática tanto en los profesores activos como pasivos. Y una de mis grandes inquietudes es colaborar, sobre todo con el gran número de profesores que se han ido acogiendo a retiro y que están tratando de solucionar algunos problemas y demandas que se han presentado porque no han salido muy favorecidos con el retiro. Bueno, más adelante nos va a preguntar un poco tú de aquella demanda que ganaste y que creo que es meritorio que la demos a conocer porque es un ejemplo que realmente hay que hoy día en estos tiempos demostrar de que se pueden lograr cosas. José. Bueno, yo quiero enviar un saludo cordial. a permitir decir nuestros televidentes porque así nos han hecho saber durante el tiempo que tuvimos el programa al aire el año pasado. Y no tan solo a los profesores, porque en verdad hay un amplio aspecto social que nos ve. A la vez quiero aprovecharte de darte la bienvenida. Muchas gracias. Y decir también que tú ya tuviste la oportunidad de estar en nuestro programa el año pasado pero en tu calidad de dirigente de los jubilados, como dijiste tú, lo que habla muy bien de ti también en el aspecto gremial. De tal manera que te doy la bienvenida. Y bueno, vamos. Muchas gracias. Vamos al tema. Sí, vamos al tema. Mira, yo voy a reiterar que estamos con frecuencia. Sí. Un saludo a nuestros colegas, a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, a nuestros padres apoderados. Tú recién mencionabas el tema de que todos los días y cada vez más el Estado de Derecho en relación a la relación laboral que tienen los profesores con los municipios se ve violado generalmente por los empleadores. Y será el caso de ustedes, tengo aquí el diario de San Felipe, el observador, del día viernes 13 de mayo del 2011, donde dice, Corte Suprema obliga a cancelar diferencia de bono a seis profesores. Tenemos entendido que dentro de los seis profesores tú eras una de las profesoras que estaba en esta demanda. Dice, luego de tres años de demandas, se indicó que el municipio deberá pagar la deuda pendiente, mientras que el alcalde Jaime Amar asegura que todo pasa en cómo se interpreta la ley. ¿Qué nos puedes contar tú de esta...? Bueno, yo actuando con la verdad, desmentí las palabras del señor alcalde porque no sé si con intención o no, él trató de entregarle a la opinión pública una situación que no era la verdadera, por la cual nosotros habíamos demandado. Dijo que se nos había pagado. Eso no fue así. El 2007, el 21 de noviembre del 2007, en un decreto alcaldicio, el 4774, a nosotros se nos puso fin a nuestro... Relación laboral. Claro, relación laboral. Y el gobierno de la época, ustedes saben que para poder retirarnos siempre tenemos que esperar... Negociación. Negociación. Tal como hoy día más adelante vamos a conversar del periodo de negociación que se cierra el próximo año, donde también hay una cantidad de profesores que se van a acoger a un retiro similar al que... Están esperando eso. Bueno, la situación fue que había tres tramos para acogerse. Ya. Por lo tanto, el primero era de 30 a 33 horas y se pagaban 11 millones y fracción. El segundo tramo era de más o menos 34 horas, de 34 a 39 horas, y correspondía a 12 millones y fracción. Y el tercer tramo, que correspondía a los 14 millones, era aquellos profesores que tenían 40 y 44 horas, en las cuales yo estaba... cumplía con ese requisito. Bueno, en el momento... ¿Y qué pasó contigo? En el momento de retirarnos, nos encontramos con la sorpresa de siete profesores. Yo reconocía seis, pero había uno que no era de la escuela en la cual laboraba yo, por eso lo desconocía. Nos pagaron los dineros correspondientes a 30 horas, en consecuencia que nosotros teníamos más de 30 horas, ¿ya? Y recibimos 11 millones. En el momento en que nos fuimos a pagar, preguntamos por qué se nos castigaba de esa forma y un funcionario del DAEM nos dice que nosotros teníamos las diferencias horarias a contrata. Es decir, a nosotros nos contratan por 30 y el resto de las horas era contrata. Por eso se nos pagaba. Teníamos muy claro que la ley no especificaba en qué calidad teníamos la diferencia horaria. Es lo mismo que sucede hoy día. No hay diferencia. Puede ser un profesor que tenga la hora de contrata toda su vida, o puede ser un profesor que tenga titular y parcialmente la hora de contrata, sino que tiene que ser el total de la hora que servía hasta la fecha que la ley cumplía. Claro, al 2006 a nosotros nos exigía... Es especialmente dicha hora. Sí, hoy día está especialmente. Claro. Al 2006 teníamos ese número de horas que cumplíamos con los requisitos que nos pedía la ley para retirar. Bueno, nos reunimos los profesores que estábamos involucrados en este tema y junto con los que salieron, porque fuimos cerca de 60 más o menos, los que nos retiramos en noviembre del 2007. Porque no fue solo eso el engaño que tuvimos. Y interpusimos una demanda por asuntos laborales. Esta demanda demoró tres años. Y en las primeras semanas de mayo, el señor alcalde aseguró que a nosotros se nos había pagado y que él se iba a ver en la necesidad de pagar por segunda vez el mismo bono. Y que ese dinero iba a salir de todas las personas de la comuna de San Felipe. Cosa que nos molestó mucho porque se pone en juego la honestidad de siete profesores. Entonces, nosotros no podemos engañar a la ley. La ley dice una cosa y se tiene que cumplir. ¿Quién no la cumple? En este caso fue el Departamento de Educación o la Municipalidad. Bueno, este trámite, como les digo, duró tres años, hasta que entre ir y venir a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, hasta que se dictaminó el pago de la diferencia horaria, que es lo que nos llenó de alegría, porque aquí es muy difícil que los profesores le ganemos demandas al municipio, y a los empleadores en general. Porque este es un tema que se da en más de algunas de las comunas de nuestro país y es más común de lo que se cree. De hecho, hay algunos profesores a los cuales no se les canceló la totalidad tampoco de la iniciación que salieron en otro momento, de otra de las leyes negociadas, como lo decías tú, y que han tenido que también recurrir a la justicia para recuperar esa cantidad de dinero que no les fue cancelada en su momento por la Administración de los Departamentos de Educación ni en general por los municipios que tienen la cara con la educación municipalizada. Esto, de hecho, sigue hablando bien de la municipalización, al punto de que los profesores... No se ponga sarcástico como profesor. ...judicializar, demandas laborales, el respeto a la dignidad profesional, y donde mañosamente los alcaldes a nivel de país caen en esto de interpretar la ley. Afortunadamente aquí la Corte Suprema ha dado un veredicto, un fallo definitivo que echa por tierra las declaraciones que puede haber hecho el señor alcalde, tanto en radio como en presa escrita, y que llevan a la comunidad a tener una idea equivocada de los hechos, ¿verdad? Y siempre perjudicando al profesor. Por supuesto. Ahora, en lo que tú planteabas, y esto yo lo hice presente en una reunión que tuvimos hace poco con el senador Walker, que había sido presidente de la Comisión de Educación, porque uno se pregunta, oye, si el título es el mismo, ¿por qué a unos se les va a pagar más y a otros menos de acuerdo al número de horas de contrato? Además que, bueno, si un profesor tenía 44 horas y otro tenía 30, a lo mejor era que el que tenía 30, no, porque no quisiera tener 44, sino que sencillamente el sistema no le dio las 44 horas, ¿verdad? De manera que yo me alegro inmensamente de esto, porque aprovechando el canal, ¿verdad?, que sabemos, lo ven muchas personas, la comunidad pueda tener una información que corresponde a la realidad, a los hechos, y en este caso reafirmado por un dictamen de la Corte Suprema. Además, imagínate tres años esperando un dictamen. Y esa es una de tres, cuatro demandas que presentamos. Por un lado vemos cómo se trata de castigar a los profesores, y por otro lado vemos, y a nivel nacional, ¿verdad?, cómo la mala gestión de los departamentos de educación municipal nos han llevado a esta crisis que vive la educación chilena, sobre todo en el campo de la educación municipal. Y donde yo lo he dicho, y todos lo hemos dicho, ¿verdad?, repetidas veces, aquí el problema o la solución del problema no pasa por destinar más fondo al ejercicio municipal, porque al final vamos a seguir en las mismas. En las mismas. En una malísima gestión. En DAEM, que son verdaderos elefantes blancos, y que no aportan en nada, diría yo, a la educación, y sin embargo son una sangría constante de las arcas, no diría municipales, sino que los dineros que están destinados específicamente a educación. Y que muchas veces son ocupados en otros ítems. Carlos. Mira, tú estás planteando un tema que hoy día está latente, un tema que, de hecho, si hemos visto las noticias de los canales nacionales, no hemos podido enterar de que están las tomas, están los paros, están las protestas, están las marchas, están las demandas hoy día de estudiantes, de los profesores y de la comunidad en general, sobre un tema que tú acabas de mencionar, el tema de la desmunicipalización de la educación. Pero todos sabemos, y podemos verlo y escucharlo, de que hoy día hay una idea de desmunicipalizar por parte del gobierno, pero desmunicipalizar en una dirección de privatizar más el sistema. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad el día jueves de la semana pasada, de concurrir con alguno de los dirigentes, Sonia y el que habla, a la puesta en común en el Teatro Cariola, en Santiago, de la nueva institucionalidad para la educación pública, que es la propuesta que hoy día viene presentando nuestra organización, el Colegio Profesor, y de la cual, más adelante, en alguno de los otros momentos de este programa, vamos a conversar y analizar desde el punto de vista. Bueno, no será alguno alcanza, porque si usted escuchaba las opiniones del Ministro Lavi, a raíz de esta ola de nieve y que se está dando con las movilizaciones estudiantiles y con las tomas del liceo, él hablaba de que eran muy pocos ideologizados. O sea, trata de presentar frente a la opinión pública una decisión sesgada, interesada, arteria, diría yo, por parte de la autoridad, que no sé cómo pretende desconocer la realidad de la educación en Chile. Y que, si vamos allá, demuestra justamente las diferencias sociales que existen en este país. Pepe, Sonia, nos están haciendo la primera indignación. En la segunda parte de este programa vamos a estar con los estudiantes justamente aquí, conociendo sus demandas, conociendo el porqué hoy día se encuentran movilizados, se encuentran paralizados, y después vamos a hablar sobre esta nueva institucionalidad, y posteriormente vamos a hablar del paro que está convocado por el Colegio de Profesores para el día 16 de junio, que es el próximo... Sí, junio participa. Frecuencia 7, tu canal local. El municipio de San Felipe está empeñado en poder generar nuevos y mejores espacios para sus vecinos, a través de la modernización del centro de la ciudad. En los próximos años se remodelarán las antiguas calzadas por modernos paseos semipeatonales. Además, se dispondrá de una innovadora y artística iluminación, a lo que se suma el mejoramiento de las condiciones arbóreas y la calidad del aire, además de una menor congestión vehicular en el centro de la ciudad. Y todo esto pensando en el cuidado absoluto de nuestra plaza de armas, porque nuestro principal patrimonio no se destruye. Apoyemos los proyectos que nos benefician a todos, porque San Felipe es una ciudad para vivir. Bien, volvemos nuevamente con Frecuencia 7 y el programa del Colegio de Profesores San Felipe. Como ven ustedes, estamos con la juventud, el futuro de nuestro país. Estamos muy contentos que hayan venido, Patricio, Fabián. Les voy a presentar Patricio Pulgar, Covarrubia, Presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de San Felipe, estudiante de José Agustín Gómez. Así es. Y Fabián, Vicepresidente, estoy con la plana mayor aquí de la Federación, del Colegio Grisland, también de San Felipe. Grilan. ¿Grilan? Grilan. Grilan. Yo le dije que en inglés para mí era complicado. Grilan. Grilan, sí. Qué bueno que tengo un hombre bilingüe aquí a mi lado que me orienta rápidamente. Patricio, cuéntanos un poco de quién es Patricio, dónde estudia, en qué curso está y cómo llega a ser presidente hoy día de la Federación de Estudiantes Secundarios de San Felipe. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al canal y al Colegio de Profesores por darnos este acceso para poder dar la información a todos los televidentes que viven este canal. Y bueno, para empezar, mi nombre es Patricio Pulgar. Yo estudio en el Colegio José Agustín Gómez, soy de Butaendo. Decir que, digamos, la conformación de la Federación de Estudiantes Secundarios surgió hace más de un mes. Entonces, su objetivo es integrar a todos los centros estudiantes del Valle de San Felipe y que sea un momento de discusión, digamos, y también de opinión sobre el tema de la educación de la comuna y también nacional. Bueno, salí en este proyecto, nos salimos elegidos por los estudiantes, por los centros de estudiantes de cada colegio y nos incentivaron, por lo menos a mí, me incentivó a participar, digamos, a tener este cargo para, digamos, poner las demandas sobre la mesa de los colegios, de los estudiantes para que así tengamos un acceso y voz frente a las autoridades locales. Y usted, señor Vicepresidente, podría cuéntenos un poco. Bueno, yo estudio en el Colegio Griland San Felipe. Como lo mencionaron, soy Vicepresidente de la FES. La FES fue elegida este mes con una nueva directiva, que fue elegida como por 10 estudiantes de San Felipe. Entre ellos estaban Alonso, Politécnico, Liceo de Niñas, Griland, Alonso y muchos otros más. Bueno, y es con el fin de tener voto, como lo mencionaba Patricio, Patricio, y dar con las demandas y las quejas que tienen los estudiantes de aquí de la comuna. A ver, Patricio o Fabián, Patricio, ¿qué curso estás cursando actualmente tú? Yo en este momento estoy cursando cuarto medio. Cuarto medio. ¿Y tú? Yo tercero medio. Tercero medio. Digamos que están, tú estás prácticamente a puertas de iniciar un nuevo periodo, en tu terminar una etapa importante como es la enseñanza media, tú estás cerca también de concluirla. Pero de esta federación que hoy día se instala, que hoy día toma formación, que hoy día se inicia, aproximadamente solamente estamos hablando hoy día de lo que es la comuna en San Felipe, ¿qué parte con esta idea? ¿Hay proyecciones de ir hacia las comunas de los alrededores? ¿Cuál es la idea sobre esos temas? Como dice el dicho, siempre hay que partir por casa. Ya. Para poder tener una organización más establecida, digamos, más sólida. Y obviamente, digamos, nuestro objetivo al andar sería también llegar a las comunas del Valle de la Concagua, donde también nos vemos con estudiantes con las mismas necesidades que nosotros, donde la organización casi no existe, y tiene que darse el espacio todos los estudiantes del Valle de la Concagua, para que, digamos, tengan una instancia donde dialogar con los otros establecimientos educacionales, retroalimentarse de ellos, y, bueno, como todos somos un cuerpo estudiantil, que tenemos que tener una representación. Y a la larga, lo ideal sería, vaya a la comuna, extenderse, allá formar una organización de Valle de la Concagua, más adelante de la quinta región, y, ¿quién dice que no? Que a lo mejor después interactuar a nivel de país. A nivel de país. Ponernos en contacto con las demás coordinadoras estudiantes de todo el país. Bueno, de hecho, hay hoy día un tremendo movimiento, principalmente en la capital, en Santiago, tienen que haberse, usted, percatado de las tomas, de las marchas que se han iniciado. Tengo entendido también de que hoy día hay una universidad, en nuestra universidad, es aquí que inició una toma, hay otra que está en paro. Max Salas también está en toma. Max Salas está en toma. Entonces, hoy día hay una inquietud. El José Agustín Gómez es un liceo, colegio, particular subvencionado. Subvencionado, así es. Y el Briss de Grillland, particular subvencionado. Qué curioso que desde ese mundo, desde esa visión, hoy día se instale la rebelión estudiantil, por decirlo de una forma, y han tenido contacto con los compañeros de los que son los liceos hoy día de la parte municipalizada, como son el liceo Robert Tumere, el liceo de Niña, se han acercado, han podido ustedes, o están en la línea de ir hacia la incorporación de estos otros liceos que, principalmente, por lo que podemos ver, hoy día pareciera ser que, a lo mejor, están organizados, no están organizados, o si están organizados, sería interesante que se pudieran contactar ustedes con ellos y ellos con ustedes para crear una fuerza que realmente adquiera validez desde el punto de vista de la mayor incorporación de los estudiantes del Valle de la Concagua. Sí, bien, en la directiva, también somos cinco, ya, presidente y vicepresidente, la vocera es del liceo de Niña. Ah, la vocera es del liceo de Niña. Secretario es del colegio Robert Tumere. Ah. Así que tenemos contacto con ella. Claro, y esta, digamos, esta federación comprende la mayor parte de los colegios particulares, particulares subvencionados y municipales. Ya, bien, bueno, vayamos a las demandas, ¿cuáles hoy día las principales demandas? Me imagino que habrán demandas territoriales, por decirlo de una forma, de aquí, de lo que es el sector, y habrán demandas también incorporadas al tema nacional. ¿Cuáles son las demandas que hoy día plantea el gran movimiento de la Federación de Estudiantes Secundarios de San Felipe? Porque, como ustedes bien me explican, están agrupados tanto los colegios particulares subvencionados como los colegios municipalizados. Sí. Bueno, las demandas, primero nacionalmente, vamos a ver, hace unos días atrás salió el petitorio de la ARCES, que las demandas son las siguientes, son históricas, como por ejemplo, la desmunicipalización de la educación, pero no desde la perspectiva de la privada, sino que pase nuevamente a la mano del Estado. También, digamos, el tema del acceso a la universidad, se pide final a la PSU, final al proceso que se entra por la PSU, y que, a cambio, se da el ingreso a la educación por el bachillerato. También, digamos, se pide reformulación a la jornada escolar completa. Como vemos, desde que se ha implantado, no ha demostrado mejoras en la educación, más bien ha aparecido un nuevo ente de los estudiantes que se llama estrés, que esto genera. Y no ha resultado, y esto se ve, digamos, en los resultados del CIMSE de la PSU. Da los mismos resultados que quiere decir, digamos, que este sistema, digamos, de la jornada escolar completa, claro, se tiene que reformular y llevar a cabo otro sistema que se planteen los colegios de algún país. ¿Tú dirías que la JET, como la conocemos, yo diría que ya, 2000, las primeras en 96, por aquí en el Valle, 97, ya estamos hablando aproximadamente de 15 años desde que se inicia el proceso de la jornada escolar completa. Uno de los grandes hitos del momento, de que por qué la jornada escolar completa se iniciaba en su momento, fue principalmente el tema del uso que hacían del tiempo libre los estudiantes en su momento. Estudiantes que hoy día tienen 20 y un poco más años, algunos, que comenzaron con la jornada. Y de ahí se ha ido paulatinamente, centrando el tema en, como dicen muchas veces, más de lo mismo, más lenguaje, más matemática, más ciencia. Pero en realidad, esta jornada escolar completa, desde la perspectiva principalmente de los estudiantes, ¿están sin razón de ser o está mal orientada? ¿Qué opinas tú del tema de la jornada escolar completa diurna? Ya, la jornada escolar completa, desde mi punto de vista como estudiante, yo encuentro que, si van a hacer la jornada escolar completa, tienen que también pensar en que hay estudiantes que están ligados al ámbito deportivo. De ahí, por ejemplo, un estudiante que sale a las 5 y cuarto, luego después de eso tiene que ir a entrenar. También cabe señalar que a veces hay deportistas que tienen doble entrenamiento, doble jornada también. Y a veces no se les da el espacio para estudiar, para rendirse. Y eso después tiene como resultado el estrés, como lo mencionó mi compañero. Ese es como mi punto de vista. ¿Y tú dirías? Bueno, la idea de la jornada escolar completa era que los estudiantes pudieran hacer sus trabajos, sus quehaceres escolares en el mismo colegio, que sería en la tarde, etc. Pero a la larga esto simplemente se reemplazó por las mismas materias pesadas que se nos dan en la mañana. Lo que se tenía pensado para que el estudiante y para que también los padres quedaran tranquilos y que los niños no tuvieran nada que hacer, se les tomó, esto se dio vuelta a algo que le quita el tiempo al estudiante para el mismo estudiar y también para tener obviamente el desarrollo personal que cada uno tiene que tener. Porque en la vida también uno, aparte de educarse, digamos proyectarse enfrente a un colegio, también uno tiene que aprender lo que es, digamos, relaciones personales y social. Mira, como ven ustedes el tiempo pasa, pero rápido, muy rápido. Ya tenemos que terminar con el cuarto. Yo agradezco que hayan venido, no va a ser la última vez que los vamos a tener aquí en nuestra mesa. Para que se despida, para que hagan un llamado a los estudiantes y de ahí ustedes para que se despiden y hagan un llamado al movimiento de la Federación de Estudiantes Secundarios de San Felipe. Le agradezco que hayan venido. Cuenten con el apoyo de nuestra organización del Colegio de Profesores. Está a disposición nuestra dependencia para que se reúnan y nuestra asesoría en lo que ustedes estimen conveniente, muchachos. Bueno, quisiera invitar a los estudiantes a que se informen de los hechos que están ocurriendo en nuestro país sobre la educación, a las reformas que se vienen y también, digamos, a que no solo se informen por los medios de comunicación masivos como lo son La Tercera, El Mercurio o, digamos, otros canales como el TVN, canales de señal abierta, sino también tomen, digamos, medios que son alternativos, digamos, que se encuentran en los medios sociales. Como Frecuencia 7, ¿cierto? Por supuesto, como Frecuencia 7. Y también medios de internet, que es, digamos, que es lo que, para poder, digamos, informarse y tener un contraste de información. Y también, poner también la, informar sobre que el día sábado a las 4 de la tarde nos juntaremos los centros de estudiantes de San Felipe para poder, digamos, evaluar la situación que está ocurriendo a nivel país y local. Bueno, retirar la invitación a los estudiantes secundarios, ya que se informen, que a veces no se dejen llevar por los noticiarios de ver las movilizaciones como un acto vandálico, ya, sino que se informen bien por qué se está movilizando, por qué el país está pasando lo que hoy en día sucede. Así que la invitación es abierta a todos los estudiantes que se organizen, ya, y para ver las demandas nacionales y también locales. Bien, volvemos nuevamente con la próxima etapa del programa. Gracias. El municipio de San Felipe está empeñado en poder generar nuevos y mejores espacios para sus vecinos, a través de la modernización del centro de la ciudad. En los próximos años se remodelarán las antiguas calzadas por modernos paseos semipeatonales. Además, se dispondrá de una innovadora y artística iluminación, a lo que se suma el mejoramiento de las condiciones arbóreas y la calidad del aire, además de una menor congestión vehicular en el centro de la ciudad. Y todo esto pensando en el cuidado absoluto de nuestra plaza de armas, porque nuestro principal patrimonio no se destruye. Apoyemos los proyectos que nos benefician a todos, porque San Felipe es una ciudad para vivir. Inmediatamente damos inicio el tercer segmento, con Gonzalo Ortiz, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, sede Aconcagua, y también con Gabriela Vergara, que es vocera de la Universidad de Playa Ancha, sede San Felipe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, ustedes realmente hoy día han estado prácticamente en el tapete informativo, producto de todo lo que ha sido la movilización, tanto de carácter nacional, pero que también trasunta en el contexto local. ¿En qué pie están, Gabriela, en este minuto, los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha? A ver, nosotros estamos tratando de conseguir los focos de la universidad, tratando de concentrarnos con las cosas que dice la CONFET, tratando de unirnos al petitorio, conforme a las peticiones económicas, sobre todo, porque, lamentablemente, toda la educación se está viendo trastocada con los gastos que están generando y no se están viendo frutos dentro de la universidad. Aquí en San Felipe, por lo menos, se ven súper pocos frutos. Nosotros tenemos mala infraestructura, tenemos problemas a nivel académico con los profesores, tenemos tratos con las cosas básicas que no llegan a la universidad. Entonces, tratamos de conseguir que la universidad en general, tanto la UPLA aquí en San Felipe, como también la universidad en Valparaíso, tenemos un petitorio vinculado con la CONFET y también vinculado a las problemáticas generales de la universidad. Gabriela, hay una situación bastante especial. Yo, hace unos siete meses atrás, conversaba con algunos profesores de la Universidad de Playa Ancha, quienes manifestaban que incluso a ellos se les debían los sueldos. O sea, independientemente de toda esta situación, más encima, aparte de generar una problemática al estudiantado, muchos de estos profesores ni siquiera tienen al día sus salarios. ¿Cuál es la opinión que pasa por ustedes frente a ese tema tan dramático? Es una vergüenza, una vergüenza lamentable porque es imposible que lleguen profesores a hacernos clases por vocación, porque los profesores vienen con un arrastre de deuda de salario por más de un año, no solamente por meses, un año, dos años, que no se les ha pagado nada. Entonces, ellos vienen a hacernos clases de forma... Porque les apasiona, exactamente. Y, lamentablemente, tampoco llegan profesores de calidad, porque no tienen salario y el salario que tienen es demasiado reducido, es muy bajo. Entonces, se van los profesores porque les llegan ofertas mucho mejores en otros lugares. Efectivamente. Gonzalo, bueno, la realidad de usted, imagino que de una u otra manera, se encuadra dentro de lo que es la demanda nacional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, nosotros, como universidad, estamos conscientes de que actualmente la crisis, que sea la educación, está pasando por una crisis bastante grave con respecto a lo que son las nuevas reformas que pretende implementar el Estado. Nosotros, principalmente, como universidad perteneciente a la CONFECH, nos enfocamos en el territorio, ya que vemos que la tendencia que ha habido en los últimos 30 años en sí ha sido a que el Estado ha ido disminuyendo el aporte estatal hacia las universidades que, supuestamente, son públicas. Entonces, actualmente, eso a nosotros nos trae bastante problema, ya que hay que recordar que, por ejemplo, el 85% de lo que es el costo general de educarse, lo costea las familias. Lo que se ve en la obligación de endeudarse en crédito, con tasas de interés usureras, y por más de 20 años, lo que lleva a las personas a endeudarse incluso por el doble de lo que esto cuesta. Hace poco, en un consejo académico ampliado, unos profesores hacían una analogía de que a una familia le sale más conveniente vender su casa que su hijo entre a estudiar, pagar la universidad completa y meterse en un crédito hipotecario, porque las tasas son mucho más bajas que las de la educación. Actualmente se plantea mucho el tema de... Se habla, por ejemplo, de que nosotros somos los privilegiados, de que estamos funcionando con platas estatales, pero bueno, si por algo somos universidades estatales. La gente muchas veces se queda con lo que ve en la televisión, de que los estudiantes son terroristas, son peligrosos, y en el fondo nosotros estamos muy en desacuerdo con eso, porque eso es una criminalización que han hecho los medios a nosotros, y es una pena que la sociedad se lo esté creyendo. Yo creo que este aspecto que ha evaluado en este minuto Gonzalo Ortiz, Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, o sea, Concagua, no es menor cuando las autoridades que encabezan la vocería a través de la Secretaria General de Gobierno, y posteriormente también lo hace el Ministerio de Educación a través de su ministro, el jefe de la cartera, eso no es más ni menos que tratar de, podríamos decir, criminalizar todo lo que es la movilización hacia lo que es el tema educacional. Hoy día se ve la respuesta concreta de qué es lo que está sucediendo con la educación. El lucro, en primer lugar, en todo orden, tanto en lo que es la educación básica y media, y desde luego la universitaria, con institutos que tienen problemas de acreditación, con situaciones bastante poco transparentes, nadie fiscaliza como corresponde. Entonces por eso es que hoy día también el Colegio de Profesores se ha visto involucrado en todo lo que es la nueva propuesta de la Proclama para la Educación para nuestro país. ¿Cuál es el pensamiento que tiene hoy día un futuro profesional como ustedes frente a este modelo educacional que tiene el país? Sinceramente a nosotros nos parece aberrante por el aspecto de que el actual Ministerio, obviamente con tendencias privatizadoras y claramente intereses personales, hay que recordar que él tiene acciones dentro de universidades privadas, intenta acabar con algo que es vital para una nación, porque hay que recordar que hay una gran diferencia y hay algo por lo que se destaca la universidad estatal, es que saca profesionales que están inmersos en lo que es un proyecto país, con un enfoque social bastante potente, con una mirada, por ejemplo, en el caso de lo que es la salud holística de las personas. Entonces nosotros decimos, claro, ¿qué es el tipo de profesional que quiere generar el actual gobierno? Si quiere generar más mano de obra o quiere generar personas que no sean capaces de discutir o de preocuparse por la sociedad, entonces para nosotros eso es aberrante. Hay que dar en cuenta que el actual movimiento es transversal, es un problema transversal, eso hay que dejarlo bien y claro. No es solamente un problema que actualmente nos competa a los estudiantes, sino que es un problema de familia, un problema de país. De sociedad. Exacto. Entonces, por ejemplo, la gente dice, no, es que ellos pelean porque quieren mantener sus beneficios, pero eso no es tan cierto, porque en el fondo lo que nosotros estamos peleando actualmente, lo más seguro es que nosotros no tengamos, no veamos los frutos de eso. Pero hay que pensar más allá de que, por ejemplo, no sé, yo ya estoy endeudado con millones y millones, pero no quiero que eso se replique en la sociedad, no quiero que se replique en mis hijos, en mis familiares o en los vecinos también. Que ellos deberían tener la misma oportunidad de estudiar en la educación superior, que sea de calidad y que sea consciente de que es parte de una sociedad. Gabriela, ustedes, los estudiantes de la Universidad Playa Ancha, han estado fuertemente en la noticia, producto de todas las movilizaciones que se han venido desarrollando la semana pasada a la fecha. ¿Qué esperan ustedes de la comunidad sanfilipeña frente a la gran demanda que ustedes están hoy día impulsando? Mira, de partida nosotros estamos en paro desde hace dos semanas, desde el martes de la semana antes pasada. La universidad fue tomada desde el miércoles de la semana pasada. Y nosotros queremos conseguir que la comunidad, y no solamente acá en San Felipe, sino que en general todo el Valle de la Concagua, se enteren de que realmente nosotros estamos peleando porque queremos una educación digna. Queremos una educación donde podamos salir adelante, ser profesionales, ser profesores, que realmente en la universidad aquí en San Felipe, somos profesores que podamos ser capaces de sacar adelante a la sociedad. Porque lamentablemente, si tenemos profesores que se quedan dormidos en clase, o que no asisten a clase, nosotros no podemos asegurar que vamos a ser de calidad. Entonces, eso nosotros estamos discutiendo. Nosotros estamos pidiendo por nuestros derechos. Nosotros, como dice acá Gonzalo, nosotros nos estamos endeudando por millones de pesos durante largos años. Si nosotros estamos haciendo eso, esa inversión tan grande, mínimo, que sea algo de calidad. Bueno, paso a seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tiene que esperar la comunidad sanfilipeña frente a estas dos casas universitarias que están aquí en esta ciudad? ¿Cuál es la tarea del día? Nosotros, bueno, no solamente a nivel local, sino que también se conversó a nivel nacional hace poco, es que hay que diferenciar bien quiénes son nuestros enemigos en este momento. Y una de las conclusiones que se ha llegado a los plenos estudiantiles es que una herramienta potente que nosotros debemos trabajar es la información hacia la comunidad. Porque ellos en este momento son nuestro mejor aliado y son a quienes les compete el tema, pero que aún no están, por falta de información, como que no lo tienen inmerso en su realidad. Hay que recordar que las universidades públicas son de todos. Son de todos los chilenos. Entonces, actualmente, por ejemplo, nosotros como universidad estamos en paro. Pero a la vez se están haciendo actividades masivas dentro de lo que es educación para la salud, operativos de salud, controles de PAP, también que está haciendo gente obstetricia, y información, divulgada información a través de forma más creativa, obras de teatro, actividades culturales que se vienen dentro esta próxima semana. Y también se pretende hacer cátedras libres para devolverle a la gente esa visión de que la universidad pública es de todos. ¿Alguna olla común por ahí en el medio? Sí, también estamos haciendo... Hay que hacer aporte ahí. Ahí la comunidad puede ayudar. Exacto. Lo que nosotros le queremos pedir como universidad a la comunidad es que cuando escuche estudiantes no nos relacione con lo que le muestra en la televisión. Que no les rechacen. Sino que por el contrario. Que, por ejemplo, cuando vea a los chicos de la UPLA vea que son los profesores que están en los colegios haciendo sus prácticas, que cuando nos vean a nosotros sepan que somos las personas del área de la salud que están en los hospitales y que se abran a recibir esta información a informarse y a apoyar la causa. Que es una causa para todos. Y ustedes, Gabriela, ¿qué nos tienen? Mira, nosotros estamos movilizados hasta ahora y vamos a seguir movilizados porque lamentablemente nosotros no hemos recibido respuesta del vicerector. Don Oscar Valenzuela se desapareció de San Felipe desde el domingo y vino a aparecer hoy día en la universidad durante dos minutos a entregar una respuesta y se fue. no conversó con los estudiantes que estamos ahí y lamentablemente nosotros lamentablemente para él en realidad nosotros vamos a seguir movilizados no vamos a perder fuerza aunque él nos quiera desgastar porque eso es lo que está haciendo desgastarnos y dilatando todo el problema para que nosotros salgamos de la toma sin conseguir nada. Pero que él tenga por seguro que no lo va a conseguir. Nosotros vamos a seguir luchando para poder conseguir una educación digna. Gracias Gabriela gracias Gonzalo yo la verdad es que los voy a dejar invitados a la voz del magisterio un programa de los profesores de acá de la provincia de San Felipe y desde luego que las dependencias están a entera disposición de todos los universitarios de tanto de la provincia de Los Andes como de San Felipe. Nosotros nos vamos a un alto y luego lo tenemos acá en voz del magisterio. Frecuencia 7 tu canal local El municipio de San Felipe está empeñado en poder generar nuevos y mejores espacios para sus vecinos a través de la modernización del centro de la ciudad en los próximos años se remodelarán las antiguas calzadas por modernos paseos semipeatonales además se dispondrá de una innovadora y artística iluminación a lo que se suma el mejoramiento de las condiciones arbóreas y la calidad del aire además de una menor congestión vehicular en el centro de la ciudad y todo esto pensando en el cuidado absoluto de nuestra plaza de armas porque nuestro principal patrimonio no se destruye apoyemos los proyectos que nos benefician a todos porque San Felipe es una ciudad para vivir hola amigos estamos con nuevamente Sonia José y en este segmento lo que vamos a dedicarle el tiempo principalmente primero que nada a la ley 20.501 que es la última ley de negociación entre gallo y medianoche entre gallo y medianoche como muchas de las cosas que se hacen en educación de hecho hoy día nos estamos enfrentando a un ministerio de educación representado por el señor Lavín y el cual tiene la política de negociar pero de conversar siempre poniendo por delante principalmente lo que ellos opinan y lo que ellos quieren que se haga nosotros en temas de negociación tenemos estos últimos 20 años de experiencia con los gobiernos de la concertación y más menos muchos de ellos logramos algunos avances pero no todo lo que nosotros esperábamos o lo que pudimos haber avanzado si las cosas se hicieron dado de acuerdo a los consensos que nosotros pensábamos que podíamos establecer frente a un tema tan importante como es la educación hoy día se hablaba de una revolución en educación cuando en el primer discurso que hace el Lavín frente al tema de la reforma que se hizo y frente a esta ley de educación la 20.501 nos vamos hoy día a empoderar un poco y le vamos a contar principalmente a aquellos profesores que están haciendo sus trámites para el retiro voluntario cuáles son los pasos a seguir y cuáles serían las indicaciones que tienen que cumplir cada uno de ellos para que el retiro sea festivo y no tengan ningún contratiempo decirle que nosotros estamos a su disposición profesores están abiertas las puertas de nuestra organización tenemos un correo electrónico que va a aparecer abajo de nuestra pantalla el correo de nuestra organización del colegio profesores escríbanos ahí háganos las consultas y nosotros estaremos llanos inmediatamente a poder responderle y si no podemos responderle bueno los invitaremos a que vengan a nuestra organización y le podremos entregar mayores antecedentes y asesoría jurídica y asesoría jurídica que es la que nosotros venimos de estos últimos yo diría 15 años más o menos con un trabajo de asesoría jurídica con diferentes profesionales que han demostrado tener una capacidad importante porque hemos tenido varios dictámenes favorables de presentaciones que hemos hecho a la Contraloría y yo creo que un llamado también a la gente que se va a acoger a retiro no firmar nada nada hasta mientras no estén bien interiorizados de la ley ¿ya? porque a veces por el apuro de irse debido a la presión con que se está trabajando firman y se ven en serios problemas ¿ya? más que nada problemas económicos que es lo que queremos que vivan los profesores que se van a retirar ahora y tal como lo decía Carlitos que la persona que tenga dudas o que quiera interiorizarse más que se acerque al colegio profesores no es necesario que nosotros estemos llamando lo mismo a las escuelas la gente que tiene algo que contarle al colegio debido al estrés laboral con que están desempeñando sus funciones el colegio está abierto para todos y todos los días si me permite aprovechando esta instancia yo creo que es la posibilidad de poder desvictuar lo que se dijo desde los inicios por parte del ministerio el ministro Lavín de que los profesores que se retiraban por este incentivo voluntario el retiro se iban con 20 millones de pesos es una falacia porque aquellos profesores que podrían irse con 20 millones de pesos son aquellos profesores que tienen 44 horas que en la práctica yo no sé es probable que exista alguno pero la gran mayoría la gran mayoría de ellos no se va con los 20 millones de pesos incluso se va en peores condiciones que los últimos colegas que se fueron y por qué porque esta ley que como lo dijimos recién tramitada entre gallo y medianoche estableció que para el profesor con 30 horas que es la mayoría de los casos se iba con 13 millones 500 mil o 600 mil pesos pero la ley expresamente dice que es incompatible con cualquier otra indemnización con cualquier otra y con eso claramente apuntaban a que el municipio no pagase 5 meses de indemnización cosa que los profesores que se acogieron al retiro hace poco lo percibieron de tal manera que en esta situación los colegas que se van a acoger al retiro están en desmedro fueron discriminados respecto del resto porque se van a ir en la práctica con menos dinero que los que se fueron en la última oportunidad por lo tanto yo reitero que es una falacia que los profesores se vayan con 20 millones de pesos ahora tú en tu intervención hablaba de los profesores que tenían apuro por irse no sé si ustedes se recuerdan tú estuviste en una reunión que tuvimos aquí con el senador Walker donde participaron unas colegas y que más que apuro a mí me impactó porque yo diría que fue casi patética las opiniones de ellas en el sentido de querer irse lo más luego posible del sistema así es los niños hablaban del estrés recién en la jornada escolar completa yo me recuerdo que hace algunos años cuando recién comenzó a implementar la jornada escolar completa el presidente de los sectores de padres de Valparaíso hizo una alusión personal en el sentido que él había tenido que llevar al psicólogo a sus hijas porque antes de la jornada mejor dicho con la jornada escolar completa las niñas estaban todo el día en el colegio y resulta que estaban hasta las 12 una de la mañana haciendo trabajo y la niña estaban estresadas y el niño que participó representante de los estudiantes secundarios manifestó lo mismo o sea nosotros como colegio profesor no estamos equivocados en nuestro afrontamiento a mí me impactó como te digo porque habla de la situación en la cual están trabajando los profesores hoy y más todavía esta famosa en sentido retiro yo siempre pregunté si era inconstitucional inconstitucional o no porque resulta que si el profesor no se va cuando debe irse el estado lo castiga el ministerio lo castiga le rebaja el bono vayamos al detalle para que no nos perdamos en la discusión y en las quienes son beneficiarios o sea cuando decimos beneficiarios estamos hablando de quienes están en condiciones de hacer uso y cumplen los requisitos dice que son beneficiarios quienes cumplan cada uno de los siguientes requisitos o sea son todos los requisitos que se tienen que cumplir para que puedan acceder a este retiro voluntario como decías tú Pepe entre comillas y en Checayo y Medianoche lo vamos a explicar por qué entre comillas dice son beneficiarios quienes tanto en 2010 como en 2011 formen parte de una dotación docente municipal o sea hayan trabajado en 2010 indistintamente le pone un mínimo también de tiempo que haya trabajado pero tiene que haber trabajado en 2010 y tiene que estar hoy día trabajando en 2011 10 años para el último municipio después dice quienes hayan cumplido o bien vayan a cumplir antes del 31 de diciembre de 2012 la edad de jubilar 65 años en el caso de los hombres y 60 años en el de las mujeres quienes son profesionales de la educación tanto de planta como de contrata puede que un profesor haya estado toda la vida de contrata porque se dan muchos casos así hoy día han entrado al servicio de contrata y nunca le hicieron un concurso para ser titular y pasaron su vida de contrata ellos tienen el mismo derecho que tiene un profesor que tenga las horas titulares y aquí como lo decías tú delante calzan todas las horas titulares más la hora a contrata la contrata que tuviera en el momento y que se desempeñen tanto dice en los establecimientos educacionales como aquellos que lo hacen en los departamentos de educación municipal esto es nuevo hasta anteriormente la ley sólo establecía que correspondía a la iniciativa para aquellos que eran parte de una planta de un establecimiento de educación ahora dice cuáles son las fechas y los plazos que es un tema importante porque ahí es donde se condiciona la cantidad de los montos que puede acusar el profesor y además la condición en la que sale de este proceso periodo de retiro voluntario y lo establece aquí periodo de retiro voluntario dice docente voluntariamente se acoge a retiro cumpliendo la edad y requisitos que va desde la fecha de publicación de la ley que fue a fines de febrero 26 de febrero hasta el 1 de diciembre del 2012 dentro de este periodo dice de voluntariedad quienes lo hagan hasta el 31 de julio del 2012 recibirán el 100% del bono correspondiente a las horas y años de servicio periodo voluntario uno le pone quienes presenten su renuncia desde el 1 de agosto hasta el 1 de diciembre del 2012 solo recibirán el 80% de dicha bonificación periodo voluntario dos el término de retiro laboral solo se se producirá cuando el sostenedor ponga la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición del docente en este caso hay que tener no es lo que siempre hemos dicho nosotros ¿verdad? instruidos más bien a los colegas en el sentido de que al momento que sea efectivo el pago el colega deja de trabajar no van vamos a las fechas de periodo de retiro voluntario las vuelve a recargar periodo voluntario uno recuerden formaliza renuncia antes del 31 de julio del 2012 indistintamente si cumple la edad después del 31 de julio ya y recordemos que que pasaba en el periodo voluntario uno se iban con el 100% de la bonificación de esta tremenda de esta tremenda bonificación que establece la ley y el periodo voluntario dos dice formaliza renuncia entre el primero de agosto hasta el primero de diciembre del 2012 y aquí viene el castigo dice periodo declaración de vacancia por eso que decíamos nosotros hemos dicho de que no es un retiro voluntario y dice se faculta a los sostenedores a que por el periodo comprendido entre el 2 de diciembre del 2012 y el 31 de diciembre del 2013 puedan declarar en vacancia las horas de aquellos docentes que cumpliendo los requisitos para acogerse a retiro no presentaran su renuncia voluntaria a la dotación en los plazos y en la forma señalada los docentes cuyas horas sean declaradas en vacancia y aquí viene el castigo nuevamente recibirán como bonificación un monto equivalente a 70% de la bonificación original establecida para la proporción de horas de contrato y años de servicio en la respectiva dotación a quienes se les declare su hora en vacancia y reciban su bonificación también tendrán la incompatibilidad de no poder incorporarse a una dotación docente municipal durante los 5 años siguientes de dar términos a su relación laboral o sea no te deja trabajar en ninguna municipalidad recordemos que la ley anterior te combinaba a no poder trabajar en la misma municipalidad hoy día lo ampliaron a todo el país o sea un profesor que está obligado a irse en este periodo voluntario como le está llamando la ley que no es tan voluntario porque si no te va te obligan a irse porque te declaran la vacancia a tu hora y te tienes que ir igual y te vas con menos dinero no puede ejercer su función de profesor en ningún municipio del país eso quería insistir yo cuando tú leías declarar la vacancia significa lisa y llanamente que no tiene no tiene un cargo que se cesa sus funciones ahora fíjate que la ley permite despedir lo está pidiendo está declarando en vacancia sus horas de cargo pero fíjate que yendo más allá y como lo planteábamos recién los profesores están tremendamente destrozados diría yo y lo usó muy bien una colega del liceo niña hace un tiempo atrás reventado dijo con todas las presiones que está ejerciendo el sistema el ministerio ¿verdad? entonces yo me pregunto un profesor un varón o una dama con 60 años de edad 61 o 62 que podría darse ahora ¿ya? ¿va a seguir trabajando en esas condiciones? con esta tremenda bonificación hay que y es malo ponerse como ejemplo pero yo lo voy a hacer me voy a permitir hacerlo yo llevo 42 voy a completar 42 años de servicio ¿tú estás en esa situación? yo estoy en esa situación estoy con 30 horas y no porque yo no las quisiera sino que por mi calidad dirigente y mi arte me fueron restando esa hora de contrato ¿ya? por lo tanto vale lo que yo decía recién cuando se discriminaba ¿ya? porque no todos tienen acceso a las 44 horas y ya lo dejamos claro que son muy poquísimos los profesores que no que ocupan cargos directivos que no tienen entonces yo pregunto considera la la opinión pública que un profesor que tenga 40 42 y más años de servicio se vaya con un incentivo al retiro equivalente a 13 millones de pesos y fracción no es demasiado ¿verdad? y por lo tanto yo insisto en aclarar este tema por un lado que se le establece se le cesan sus funciones prácticamente cuando momento que se declaran la hora en vacancia y además se le va castigando descontándole un porcentaje de este tremendo incentivo al retiro bueno nos está indicando que ya el tiempo nuevamente nos está apretando Sonia dice que va a recordar algo cortito Sonia ahí está tú que la postulación al bono poslaboral tiene que ser antes de acogerse al retiro importantes muy importantes muy importantes de eso también tenemos información para quienes se acerquen aquí al colegio bueno en el próximo programa vamos a volver sobre este tema queremos decirle que hay un solo instrumento que lo vamos a detallar en el próximo programa que es la carta de retiro voluntario que tiene que hacerlo exclusivamente el profesor es un formato que está y tiene que adicionar su certificado de nacimiento para certificar que la edad que tiene bueno antes de irnos para la próxima semana hablaríamos algo sobre la deuda histórica el descuento del 7% de salud y el bono de un millón y dos millones que ofrece el gobierno y vamos a ver a quienes quienes son los beneficiarios de este bono yo diría que a mayor gente no le toca que a la que le toca no bueno antes de irnos porque ya nos estamos yendo vamos a pasar este anuncio el paro nacional de educación para el día 16 de junio a las 11 horas estamos convocando a todos en las plazas cívicas de las diferentes poblaciones de las diferentes provincias de las diferentes comunas de nuestro país y que está encabezando hoy día el colegio de profesores en defensa de la educación pública por la vuelta de ella al ministerio de educación y en el próximo programa también vamos a ver la nueva institucionalidad para la educación pública que no diga el ministro de educación que los profesores no tenemos propuesta tenemos propuesta se la hemos hecho llegar a él hicimos un acto multitudinario en Santiago en el Carlos Cariola y ustedes han podido ver de fondo también la declaración esta posición la firmaron varias personalidades importantes de nuestro país diputados senadores invitados que estuvieron ahí en ese momento y de la cual nosotros también hacemos parte ya nos queda el último minuto para reiterar algo que ya nos plantearon los niños que estuvieron aquí que el gobierno el ministro tiene que escuchar la voz como no la han escuchado los profesores y en esta oportunidad los mismos estudiantes están hablando de desmunicipalización pero siendo clarísimo en el sentido de decir no privatización y que es un clamor que el colegio de profesores lleva por años y bueno las evidencias son palpables para quien sea de que este proceso de desmunicipalización ha sido la ruina de la educación perfecto nos estamos viendo nos vemos el próximo programa y aquí Sonia va a poner invitar a los apoderados alumnos a participar en la marcha de los estudiantes universitarios el miércoles en la mañana ya a toda la comunidad los jóvenes están luchando por una educación justa justa por la mañana con disculp marketing o Gracias por ver el video.